Nos vamos directamente hasta Nicaragua, nuestros amigos de The Humo nos van a regalar el reportaje ganador del Sumi 2015. Felicidades para ustedes chicos, con un tema súper duro, súper importante para Nicaragua. Ellos están pidiendo una mejor policía. Vamos a verlo. La familia Reyes Ramírez de Managua iba camino a su casa cuando de pronto agentes de la Policía Nacional rafaguearon el vehículo en el que viajaban. Este era el colegio de Aura y Efraín, dos de los niños que murieron por el error de la policía. Aura era una niña muy inteligente, nos ayudaba cuando nosotros no le entendíamos a las clases. Efraín era mi mejor amigo, era como mi hermano, yo lo quería, él me quería también. Amigos y amigas de Aura y Efraín tienen preguntas que aún no son respondidas por las autoridades del país. ¿Por qué le dispararon? No se pudieron dar cuenta de que había gente en el carro. ¿Por qué no se dieron cuenta? Que den la cara a ellos pues, que ellos digan nosotros fuimos para que lo encierren. Yo espero que se haga justicia porque la muerte que ella tuvo no se esperaba, se esperaba una gran felicidad de ella. Yo quiero la pena máxima para ellos, que paguen a como en verdad tienen que pagar los delincuentes. Fueron 48 balazos en el carro. El castigo impuesto por el juez fue de 2 a 11 años de cárcel para los policías que cometieron este grave error. La ley 872 dice que la policía debe protegernos en todo momento y respetar nuestros derechos humanos donde sea que estemos. Pero además, esta protección no es de gratis. Claro que no. Nuestros padres la pagan con sus impuestos. Este año le dimos a la policía más de 2.200 millones de Córdobas. Para que te des una idea, con ese monto se podrían construir 266 escuelas bien equipadas. ¿Te imaginas? Pero ¿cómo sería el policía ideal encargado de nuestra seguridad? El policía ideal creo que sería una persona concentrada en su trabajo, que no se desvíe, que no se desenfoque. El entrenamiento que se le tiene que dar antes de lo que es su formación en el cuerpo, yo pienso que es su formación espiritual y su formación moral, porque de eso es lo que depende su cargo. Es un trabajo valioso en el cual todos lo necesitamos porque es algo en lo cual nos protege y pues de que puedan mejorar todo, incluso hasta lo bueno sean mejores y que los malos sean buenos, para así que haya un Nicaragua sin violencia. Reiteramos nuestras felicitaciones para nuestros amigos de The Humor, realmente se lo merecen, es un muy, muy, muy buen reportaje, muy importante, no solamente para Nicaragua, sino para toda Latinoamérica libre de violencia.